Hola que tal mi reto de los hijos de la noche, te saludo a tu amigo servidor Zulia Rojas Vamos a esperar a que se cuente un poquito a la gente, porque les te damos buenas noticias Primero que nada pues a nombre de la familia de la niña Lía Daylin González Macías Que es nuestra sobrina, queremos agradecerles porque sin ustedes no se hubiera podido lograr Contar esta cantidad que nos estaban pidiendo para los estudios verdad Creo que si vamos a mantenernos al pendiente de como vaya la niña Y los papás pues quieren agradecerles y pues vamos a que se cuente un poquito más de gente El día de hoy como les comentamos, hicimos un video y la gente gracias a Dios respondió Nos vemos como estamos agradecidos con ustedes, gracias gracias a este corazón, se los agradecemos Y pues quiero agradecer a nuestra amiga Catalina Sánchez, Arisela González, Marta González, Lita González, Gaby Contreras y su esposo También quiero agradecerle a José A. Ochoa, porque gracias a estas personitas se logró juntar la cantidad ya para los estudios que requiere la niña Lía Daylin González Macías Ella pues se encuentra estable todavía y pues dicen los papás que ahorita ya hicieron este video para que vean que ya se juntó la cantidad de dinero Pero que en caso de que lleguen a ocupar otra vez de su ayuda van a volver a pedirlo Y están muy agradecidos con ustedes, así que de nueva cuenta quiero agradecer a Catalina Sánchez, Arisela González, Marta González, Lita González, Gaby Contreras y su esposo Y José A. Ochoa, perdón, por unirse a esta noble causa Gracias, gracias a toda nuestra gente que nos sigue a través de la página de los hijos de la noche Al igual una disculpita, nos equivocamos al principio con el número de cuenta, se alcanzó a corregir a tiempo Y pues gracias, gracias a cada uno de ustedes, si se olvidó nombrar alguno de ustedes, háganmelo saber para ponerlo aquí en la página Y pues de corazón se lo agradecemos Como voy a repetir, este es el comienzo para la niña Y pues queremos agradecerles, si en otra ocasión volvamos a pedirles desayuda Nos vuelven la ayuda, por favor Y pues ya lo saben, estamos a la orden, estamos a la orden Si tienes algún enfermito, hándanos saber Si tienes alguna cremesa, mándanos a la página de los hijos de la noche Si quieres que también tu negocio se dé a conocer Con mucho gusto, vamos y te hacemos publicitar, ¿verdad? Y pues a nombre de la familia Montales Macías Este, muy agradecidos Ya que, pues se juntó, se juntó la cantidad muy rápido Gracias a la respuesta de nuestra gente hermosa Que siempre, siempre nos han apoyado Gracias a ustedes, el proyecto de los hijos de la noche Está, está, pues está ahí Ahí está Estamos ahí Eh, vigentes Sus amigos Juan Pedro, sus amigos Zuni Ahorita pues no hemos podido coincidir en tiempos Juan Pedro y Zuni Pero gracias, gracias de corazón mi raza Así que, pues Ahí está un saludito, vamos a ver Un saludo para Santi Rico, un saludo mi hermano Este Ahí estamos a la orden, ¿cómo has estado? Y pues de una cuenta, gracias, gracias Se juntó la cantidad para nuestra vena Y, pues vamos a seguir, vamos a seguir, este Pidiendo sus oraciones para que la niña Sane pronto Es una bebé De un mes Ocho días ya Este Que está pasando por un momento difícil Pero Tenemos la esperanza en Dios Que todo va a salir muy bien Pues bien mi recita De una cuenta Ya para cerrar el video Muchísimas gracias Caterina Sánchez Arizara González Marta González Lita González Gaby Contreras Su esposo Y José A Ochoa Porque sin ustedes No se hubiera podido lograr esta cantidad De corazón se lo agradecemos Y pues ten la pendiente Ten la pendiente de nuestros videos Que tengas un excelente día Y nos mandan otro mensajito A ver Es que esta cosa No nos deja ver Dice Saludos Ánimos muchachos Ahí está De Juan E ML Saludos mi hermano Muchísimas gracias Por estar pendiente De nuestras transmisiones En vivo Y Pues ahí está Que tengan una excelente noche Compartan este video Por favor Compartan este video Para que la gente se entere Pues que gracias A estos Angelotes Que hicieron posible esto Se logró Recordar la cantidad Se dan cuenta Muchísimas gracias Y le mando un fuerte abrazo Su amigo Zuli Rojas Que estamos Este Pues ahí Ahí estamos ayudando A la gente Que lo necesita Un fuerte abrazo Y que pasen Una excelente noche